Octavio, es conocido que obviamente tu obra estaba ubicada en ámbitos privados, pero también gran parte de la misma está ubicada en ámbitos públicos. Bueno, ahora te podría decir que mayoritariamente está en públicos que me da más satisfacción. Bueno, es importante señalar a los efectos del video que la obra que tú... Sacá todo eso. ...se ha ubicado en los espacios públicos es una obra que no ha tenido ningún lucro para el artista y para el escultor. Desde luego, porque yo considero que es una parte de colaboración de lo que me lo dio el Estado o la comunidad a mí, o en el estudio o lo que sea, yo lo estoy volcando ahora de esa manera. Y además, como también participa el Estado, porque yo pido al Estado en material, incluso a veces obreros cuando hay por oportunidad. Entonces es un intercambio mutuo. Los dos estamos colaborando. El Estado vuelve a colaborar, pero ya en una forma más popular, digamos. Cuando colaboró conmigo, cuando yo estudiaba, está colaborando conmigo para la comunidad, que es importante que la escultura esté donde está la gente, donde está la juventud, un estadio, una escuela, un parque. Para mí es muy importante porque, en definitiva, también la escultura, como toda obra de arte, implica una concepción. En este caso es una concepción muy creativa, de libertad. Y es importante que esa concepción esté entre la gente y la gente la pueda observar y la pueda también interpretar. Claro, claro. Y por lo tanto me parece que es una simbiosis, ¿no? Claro. Lo que el Estado te dio, más la ayuda que te proporciona para ubicar esas obras en distintos espacios públicos, a los efectos de poder desarrollar también una cultura del pueblo, una cultura de la ciudadanía. Y además es un modo de yo poder expresar, porque yo me expreso por la escultura, como otros expreso por la literatura, por el canto. Entonces esa razón de ser, de decir, bueno, sale también porque yo quiero comunicarme. Si no tenga, como está acá, todo lleno de cosas, y si no hago así, por dos razones. Una por colaborar y otra porque me conozcan y porque sepan lo que yo pienso, ¿no? Porque es una manera de, ya te digo, de comunicarse, ¿no? Y darle a la comunidad lo que me dio. A mí esta última parte de la visita a tu taller y a ti, Octavio, me deja muy gratamente realmente conmovido en el sentido de que tú con 90 años estés tan fresco, estés tan dinámico y estés pensando en la ciudadanía, en la gente, en la cultura general del país. Y bueno, esas son cosas que tenemos que valorar siempre. Claro. No, yo me acuerdo cuando era joven que íbamos a ver a Beloni, a Zorrilla, y tendrían la que yo tenía, y digo, ¿cómo vas a hacer esto viejo para seguir trabajando? Y bueno, y es eso, digamos, en nosotros fue la escultura que nos mantiene, seguir trabajando, ¿no? Seguro. No es por el lucro, sino por poder comunicarlo y poder seguir viviendo en base a esto, ¿no? Bueno, yo diría que tú seguís en la búsqueda, aquella, cuando te fuiste a volar alto con el abstracto, con aquellos maestros universales, y hoy lo vemos acá en tu taller, espléndido, y bueno, seguramente que la vida te va a deparar más éxitos, y sobre todo ahora que estás en una etapa en donde has entrado ya en la consideración del pueblo uruguayo, en la consideración del pueblo de la ciudad de Montevideo, que es la capital del Uruguay. Claro, bueno, eso es un poco, no lo que yo buscaba, sí, buscar o buscaba porque lo que yo quería era comunicación, y no solamente por un salón, una cosa que también puede ser, de luego, los salones, de luego, pero una cosa es que el arte esté en la calle, ¿viste? Que no esté metido en una caja fuerte, ni en un museo cerrado, que de repente está en un sótano 50 años, ¿no? Entonces, así se hace más que ahora cosa, ¿no? Yo, mira, ahora iba a donar al Estado como más 30 o 40 cosas, y bueno, y ahí andamos a ver qué pasa, pero yo sé que el Estado está abarrotado de cosas, ¿no? Y todo lo que yo done va a estar en un sótano 20 años, 50 años, pero bueno, las balas pican cerca y hay que... El sodre tiene mucha cosa tuya, el sodre tiene mucha cosa tuya. Bueno, el sodre, sí, y bueno, es parte de la donación que yo hago, sí. ¿Te acordás lo que hay en el sodre para...? Sí, sí, me acuerdo, sí. Contando, contando, ¿te acordás? Bueno, en cada piso, bueno, en el hall había una de las piezas principales, pero después me di cuenta, o me hicieron notar, que el hall era muy tiguso también, ¿viste? De repente hay un coro, en vez de la sala grande, y bueno, y las esculturas se estaban moviendo a cada rato, ¿no? Y bueno, y a veces pasa cosas que, bueno, se corren y después no vuelven al lugar o estorban. Entonces, o hay que sacarlas o buscar otro lugar. Y un poco estaba pasado, sobre todo en la planta baja, ¿no? Los demás pisos no, los demás pisos están... Porque son pasajes, los demás pisos sirven como decoración, y abajo también, pero te digo, abajo era multiuso, y entonces la corrieron un poco y algunas las corren, pero a veces las corren mal en el aspecto que el escenógrafo le puso tres luces. La corrieron, después cuando vienen, la ponen un metro más allá, porque no se dieron cuenta y... Yo lo que tengo terror es la mosqués, porque la escuelas van arriba de la mosqués y me dejaste más todote. Hablame del homenaje que estás en el galpón. ¿De las que están? El homenaje del galpón del próximo martes. El galpón, por suerte, inaugura una sala sobre el primer piso, viene a ser. Y bueno, es fantástico porque se están cerrando todas las salas de Montevideo, y el galpón, con gran esfuerzo, todavía tiene ganas de seguir con la cultura. Y bueno, ya abre una sala y hace un homenaje a mí, y se inaugura con una exposición mía, ahora después de las ediciones, creo que el veinte y pico, ya está la obra, pero la inauguración va a ser los tres días después de las ediciones. Y bueno, también es una cosa porque a esta vez se unen dos artes, una que, para mí, el teatro reúne todas las artes, color, forma, sonido, lenguaje, la cantidad de cosas. Y bueno, yo estuve vinculado muchos años con el galpón viejo, porque tenía un grupo de compañeros que hacían escenografía, entonces como pinche me gustaba, y siempre me gustó el teatro. Me gustó todo, yo voy a una ópera y me salgo cantando, parece que me gustaba. Leí un libro, pero tengo que conformarme, no estamos como en el nacimiento, que hacían de todo. El cuero no me da, ya estoy conforme con haber hecho la escultura. El cuero no me da, ya estoy conforme con haber hecho la escultura. El cuero no me da, ya estoy conforme con haber hecho la escultura.